A menos de 40 días de las elecciones generales, el presidente de la conferencia Episcopal, Monseñor Ricardo Centellas, afirmó que ante las candidaturas de ocho frentes políticos, se debe buscar la unidad, ya que considera que Bolivia pierde si continúa la división política. Yo creo que en la campaña electoral lo que tiene que primar son propuestas para que Bolivia avance, que todos los que están como candidatos puedan encontrarse y hablar juntos para ver cuál es el camino más aconsejable para Bolivia. Lo que Bolivia necesita no es cantidad de partidos, no es cantidad de propuestas. Yo creo que Bolivia necesita una propuesta que nos permita avanzar con cierta tranquilidad los próximos años.